¡Hola amigos! ¿Cómo va? Seguimos en Layers of Fear. Lo habíamos dejado acá. Y vamos a ver cómo sigue esto. Por el momento, ya nos pegamos unos buenos sustos. Y acá. Y acá seguimos. Ok. Volvemos a lo que sería nuestra... ¿Se puede decir camarín principal del barco? Y acá vemos cómo se... ¡Hola! La lluvia está muy fuerte. Acá vemos cómo se completó la palabra y dice ¡Ponte la máscara! Vamos a ver lo que dice acá. Esto lo habíamos visto. He oído que has tenido un comienzo complicado. Sé que tienes tu propia idea de quién debería ser este personaje. Es tu derecho. Eres la estrella de este espectáculo. Recuerda que el director será un perro verde, pero al fin y al cabo estáis en el mismo equipo. Tu amigo y agente. Muestra tu verdadera cara. Personaje. Personaje, ponte la máscara. Personaje, ponte la máscara. Jepersna. Muestra tu verdadera cara. Y acá se pusieron... Se puso la segunda foto... Que habíamos encontrado. Así que ahora calculo que hay que volver a entrar por esta puerta, ¿no? Eh, ¿qué pasó? Nos volvemos a encontrar acá, personaje, ponte la máscara, no entiendo. Bien, parece que no hay que salir por ahí, hay que hacer algo antes. Ah, capaz que hay que hacer algo arriba, a ver. Ponte la máscara, decía. Ponte la máscara, ponte la máscara, no entiendo. ¿Es el mismo que vimos el otro día? Creo que no, eh. ¿Ahí? 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 Bien, acto 2 La cacería De Hunt O la casa Construyendo el personaje Motivación ¿Qué me impulsa? ¿Qué quiero? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son mis virtudes tachados? ¿Mis defectos? ¿Quién tachado qué Me atormenta? Ahora sí, ya arrancamos Yeah, uh, could we take this again? Uh, there's something wrong with the picture I, I think you must have moved You just don't look quite yourself Eh, bueno Ajá ¿Cómo? ¿Cómo? Ok ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Nah ¿Cómo me vas a salir de al lado? Amigo No se puede No, no, no puede ser When chasing the dreams ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! He escuchado ruidos sospechosos entre la carga Ahí está lo que está en círculo rojo Fui a investigarla, el interno estaba rota Tuve que volver a conseguir un repuesto Línea rodeada de rojo Daño a la propiedad de la compañía Deducido el pago Negligencia Se recomienda acción disciplinaria A las 2 y media 2 menos 10 de la mañana Se reanuda la patrulla Sin más altercados 2 y media Fin del turno Pasó algo acá ¡Uf! Los maniquíes ¡Ay no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! No, 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 no ¡Guau! ¡Eh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Cerré, cerré, cerré. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Hay una puerta No funciona ¿Y acá? ¿No me dan una llave? ¡Ah! ¡Ahora sí! ¿Y la puerta? Ahí No funciona Bueno, nada Sigo Como que ya materialicé la puerta Y la puerta tiene que estar Como en otro plano Capaz Ahí no Ahí está ¡Ah! Por el picaporte Ya entendí ¡Ah! ¡Ah! Tragedy Strikes At the heart Despair Consumes The soul My life Crumbles Crumbles No se que tengo que hacer Tiene algo ahí Pero no se como agarrarlo Para quien le concierne Ha llegado mis oídos la noticia De que algunos de los víveres han desaparecido recientemente Debido a esto no me queda otra que aumentar las medidas de seguridad Empezando hoy la comida será racionada a miembros individuales De la tripulación y se vigilarán las previsiones en todo momento Ah, por eso desaparece la comida Bueno, acá tenemos un Código de seguridad Que no se cual es Que es lo que esta haciendo ruido Acá no se ve nada Aquí hay sabiduría 1, 4, 6 OK, Gesetz 4, 7 2, 4 6 1 2 1 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí arriba? No me mires. Deja de golpear. Se me va a tirar. Me va a asustar. ¿Qué? Aquí, toma esto. Te ayudará a encontrar tu fuerza. ¿Qué? ¿Sos vos? ¿Sos vos? ¿Samara sos vos? No veo nada. No veo nada. No veo nada. ¿Cómo? ¿Qué pasó acá? No veo nada. No veo nada. ¿Cómo? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Ah, ok. Ah, ok. ¿Debería pasar algo o no? Ah, no, todavía no está bien esto. Ah, ok. Ah, ok. Ah, ok. 0, 0, 0, 8. 12 y 38. Ah, ok. No entiendo. 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 16 24 25 25 25 25 25 25 25 Pero lo peor es que habilité dos ya 24 70 ¡Suscríbete al canal! Creo que ya entiendo... Recién ahora me doy cuenta, pero creo que ya perdí. Ahí. Ok, ya entendí. Hay que llegar al número 70 sumándole números al 24. Es rarísimo. 24. Vamos a poner... 34. 43. 43. 51. 58. 58. 64. Y ahí perdí porque me falta uno de 6. Ah, no, no perdí. 5. Y 1. Y había sacado 2 sin saber lo que estaba haciendo. ¡Ah! 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 minutos ya espero que les haya gustado este vídeo y nos vemos la próxima chau